Halloween ya está bastante cerca, muy 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 cerca y ya sabemos todos qué noche sería esta, es la noche del terror, la noche del miedo y qué mejor que pasar esta noche jugando juegos de terror. Así que hoy vamos a ver unos cuantos juegos de terror, pero no lo típico de un Resident Evil, no, juegos de terror que realmente te hacen pasar miedo e incluso el último, según para quién, puede ser el juego más terrorífico que pueda existir. Empezamos con Vishash, es el sucesor espiritual del fallido PT que se creó a partir de Kickstarter. Vishash nos ubica en el interior de una enorme casa que tiene una siniestra historia de asesinatos. Deberíamos revivir pequeños fragmentos de la historia de la propia casa, historias de gente que vivieron horribles experiencias en sus propias carnes viviendo dentro de esta casa que se construyó hace muchos siglos en una ciudad aislada en la década de 1980. Si bien decenas de familias vivieron en ella desde su construcción y algunos vivieron de manera normal los años que estuvieron allí, otros vivieron y murieron brutalmente. Outlast 2 Los pone la piel de Blake Langerman, un cámara que trabaja junto con su mujer Lynn. Estos dos periodistas están investigando un supuesto imposible asesinato de una embarazada conocida como Jane Doe. La investigación los conduce al interior del desierto de Arizona, a una oscuridad tan profunda que nadie podría arrojar un atisbo de luz en ella, con una corrupción intensa que volverse loco puede ser lo único sensato. Madison nos pone la piel de un joven llamado Luca, que por su cumpleaños recibe una cámara. Esta cámara que perteneció a una asesina en serie 30 años atrás. Y a través de esta cámara contactará con el joven para poder dar fin a su ritual macabro. La cámara nos permitirá conectar el mundo de los vivos y el de los muertos. Nos ayudará a descubrir secretos que no pueden ser vistos a primera vista. Y nos ayudará también a ahuyentar entidades demoníacas. Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Nos ponen en el papel de unas niñas que desaparecieron misteriosamente durante un festival en Rogetsu Island. Aunque acabaron encontrándolas, le dieron todo su recuerdo. Ahora, ya siendo adolescentes, estas niñas vuelven a la isla. Las chicas dependen únicamente de una luz débil de su linterna y de la cámara oscura. Una cámara con el poder para capturar y sellar horrores inimaginables. Con esta cámara tendrán que rechazar a los fantasmas que atacan mientras tratan de descubrir la verdad sobre su terrible pasado. Amnesia the Dark Destined. El juego nos pone en la piel de Daniel, que despierta en un oscuro castillo, sin recuerdos de quién es o de su pasado. Todo lo que recuerda es su nombre, y que algo está persiguiéndolo. Encuentra una nota escrita por sí mismo, en el que le dice que debe descender la parte inferior del castillo y matar a su enemigo. Una historia al más puro estilo Lovecraft, donde iremos descendiendo hacia la locura. Donde Daniel irá recobrando su memoria y redescubriendo su identidad y su pasado. Y el último juego de la lista es Subnautica. Y tú dirás, no es un juego de terror. Pero para todos aquellos que sufran de talasofobia, Subnautica puede ser que sea el juego más terrorífico del mundo. La premisa de un mundo alienígena, únicamente comprendido por un océano, en la que la única dirección posible es adentrarte más y más en un abismo, es aterrador. Un abismo en el que te encuentras solo. Un abismo infinito. Donde no alcanzas más allá de la vista. No sabes que te puedes encontrar. Que criaturas. Que monstruos. Que peligros. Solo estás tú en medio de un infinito. ¿Qué puede ser más terrorífico? Y hasta aquí el videíto. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Y espero que le des una oportunidad a alguno de estos juegos. Yo, personalmente, Subnautica, nunca le daré una oportunidad. Por mucho que me lo pidáis. Pero, son muy buenos juegos que puedes encontrar a precios más o menos asequibles para pasar la noche de Halloween. Son juegos que no son muy largos, quitando Subnautica. Aún así, puedes disfrutarlos o no. En compañía. Dicho esto, espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Like si te ha gustado. Suscríbete para más. Nos vemos. Chao.